Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie con el Medieval 2 Total War La expansión de Kingdoms, la campaña de las cruzadas Vamos a construir una torre aquí Gracias a todos Las torres pueden parecer una tontería pero te ayudan a controlar mejor el territorio Antes que nada vamos a ir a por estos Que tienen jabalineros, arqueros, gazis y mutahuilla Victoria clara Y además les capturamos gente Es poco lo que le pedimos pero bueno Si lo rechazan pues que caiga en su conciencia No soy yo el que se los carga Y estos tíos Vamos a cargarnoslo también No quiero tenerlos por ahí pululeando Vale Este aquí va a construir otra torre Ah vale que estos se estaban viendo aquí para Reinstruir Esto supongo que es porque tengo el fabricante de armaduras Así que lo voy a aprovechar Y cuando pueda ya iré enviando gente El caso es que tengo que traer a estos aquí ¿En serio no llegáis? ¿No llegáis? Joder ¿Por qué poquito? Tú mantente ahí Ya sé que puedo hacer herrero Pero antes que nada Voy a hacer una guardia de la ciudad Porque no puede ser que en la capital Solo podamos reclutar milicia Aquí vamos a poner unos cuarteles de la guarnición Yo creo que este caballería ya tiene suficiente Vamos a ver Tenemos un ejército por aquí Tenemos otro por aquí Sería la cuestión De replantearse Hacer otro Y tenemos otro aquí Así que no voy a coger más caballero De momento con tres ejércitos Está bien Este de hecho va a ir al norte Espérate a ver Por orden Alepo está Este está servido Esto también También Esa también Pues aquí unos cultivos comunales Y aquí vamos a poner una muralla de madera Bueno si no puedo Le pondré Un par de estos Para dejar la guarnición más o menos Bien Y esto de momento Mientras No se reponga Pues no puedo hacer nada Los curas estos Como están Tú aquí Y tú vas a venir a Edesa Esto está bien No Esto es bajo No Vale Se queda así Aquí realmente Ya no es necesario Tal Pero No tengo sacerdote aquí Así que da igual 69 En un par de turnos Lo moveré Ahora Lo moveré No Lo moveré Bueno En un par de turnos **** Sí Vetericated or Esto, no, esto no es mío, si es mío o no es mío, no, mercadero bizantino, pero yo por aquí tengo un diplomático que tiene que seguir avanzando. Es que me gustaría tener otro diplomático, otro espía o algo, para pedirle de nuevo información del mapa a Jerusalén. Quiero saber exactamente cómo van por aquí, porque al fin y al cabo estamos los dos en guerra contra Egipto y contra Turquía. O sea, yo contra los turcos y el contra Egipto. Entonces, pues eso, quiero saber cómo están avanzando. Si siguen de momento igual, si han conquistado algo, si han perdido algún territorio y para eso necesito un diplomático y no sé dónde, o sea, no sé si lo puedo conseguir en algún lado. Aquí no. Aquí no. Aquí. Y bueno, de momento es lo que toca. Recuperar las tropas. Gracias. 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 ¿Vale? Se inicia la tercera cruzada. No sé si saldrá una facción por ahí, los cruzados. porque esto pues eso como si no pa que será por curiosidad histórica a lo mejor ya os digo que no he llegado a avanzar o sea realmente es la primera vez que juego a esta campaña el papa Gregorio VIII ha hecho un llamamiento para tomar las armas y defender a tierra santa de sus enemigos la petición es tan grande que incluso los reyes rivales de Europa han realizado una tregua y han aceptado tomar la cruz vale facción más rica somos nosotros vale Antioquía realmente no sé por qué líder duro si lo tengo ahí en Antioquía seguro 17 no vale espérate un momento no vale necesito este para recuperar a los ballesteros claro le va a decir puedo como he visto uno de ballesteros hay no sé a quiénes traje creo que traje a estos dos que vengan aquí de aquí bueno antes que nada vamos a poner a estos tíos aquí y que se reinstruya y de Damasco vamos a ver el mariscal sé que no se puede por lo menos de momento no sé si se llegará a poder voy a coger a este a este y a este y a este vamos a poner esto vamos a poner esto un saludo un saludo Y un mercado. Y un mercado. Y un mercado. Espérate porque es que no sé hasta dónde alcanza esta torre. Y un mercado. Aquí tendré que poner más que nada para guarnición. Porque al fin y al cabo todo lo que hay aquí es el ejército de este hombre. Y para no dejar la ciudad vacía. Y para no dejar la ciudad vacía. Respondiendo al llamamiento del Papa a tomar las armas. Inicia la mayor cruzada que jamás se ha realizado con 100.000 fortísimos hombres. Vale. Y vale. Aquí. Estos tíos. Espera un momento. Venid aquí. Vale. Vosotros también queráis de aquí. Y vosotros también. Vosotros también queráis de aquí. 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 Sargento hospitalario Y escuderos de dehesa O sea, ahí solo puedo reponer esto Y esto Vamos para acá Gracias Vale, aquí ya hay Bastante Hice un diplomático Por algún lado A ver si lo encuentro Creo que aquí Sí Información del mapa Información del mapa De lo demás ya tengo Así que Podría ver Si me entregan dinero Bueno, 500 Bueno, 500 Pues nada Pero el caso es que ellos Me den Información del mapa ¿En serio? Generoso Pues nada Pero es por eso Necesita al diplomático Porque Así le puedo ir bajando Y veo realmente Y veo realmente qué territorio Conserva y cuáles no Los caballeros El cuartel, ¿no? ¿Qué tal? No, no, no. No, no, no. Y aquí está. Y aquí está. Dos de los mayores reyes de Europa, Ricardo I de Inglaterra y Felipe II de Francia, han llegado a Tierra Santa para conducir la tercera cruzada a la gloria y restablecer el reino de Cristo. Y sería más curioso todavía si hubieseis puesto Jerusalén en manos de Egipto, dado que es Saladino el que lo conquista. Pero si no, pues no tiene sentido. Vale, esto bueno, da igual. Que haya una cruzada cuando Jerusalén sigue en manos cruzadas. Y Edesa. El mundo, momento de rasgo, Felipe el campeón, lealtad más 5, caballería más 2. Vale. De aquí al próximo turno ya puedo llevar a los caballeros de vuelta a Dana. Gracias. 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 ¿Este hombre de dónde ha salido? Ah, vale, que es que nos han dado un ejército a cada uno, supongo A mí me han dado a Felipe, el rey de Francia, por eso es Felipe campeón Y supongo que a Ricardo Corazón de León se lo habrán dado al reino de Jerusalén Podrían haberme dado un mejor ejército Donde tengo al diplomático Vale Por lo que veo, no han avanzado hacia Egipto Este... Si esto es de Kerak Las tierras Beni y Lal, estas, tienen que tener su... Ah, vale, aquí ¿Y qué narices estáis haciendo? Porque, no sé, yo he conquistado algo más Sí Agiliza Sí 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 Gracias. Voy a darle esto. Voy a darle uno más de arqueros. Y voy a darle uno más de esto. Estos van a venir a Edessa a reinstruirse. Pues me parece que en Edessa sí... Ah, vale, pues no. Pensaba yo que en Edessa sí los puede hacer. Vale, he hecho el canelo. Como no, es en el crack de los caballeros donde los puedo reinstruir. Entonces nada, déjalo. Pero aquí en Alepo puedo reinstruir a los caballeros de Antioquía. O sea, a estos. Y juraría que a los turcópolos también. Sí. Vale, aquí lo de la muralla. Aquí se está haciendo eso. Aquí vamos a hacer... Aquí vamos a hacer... Gracias. Gracias. Vamos a hacer una guardia de la villa. Y creo que ya está todo. Gracias. 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 bajo Dios. Que lo dicho. Espero que os haya gustado. Si es así. darle un buen like. Cuando tenga los ejércitos bien. pues. Iré con este al norte. a por Sebastiaya. con este. A lo mejor ataco aquí No sé Y sobre todo el importante Es este Que con este Lo malo es que conquisten esto Los turcos Pero si con este Iré a por Caricilla Así que nada, lo he dicho Nos vemos en el próximo episodio Un saludo